momento es el momento ya podéis abrir el chat gente se ha revelado ya se ha revelado ya se ha revelado 400.000 bits duplicamos y se lo damos a otra persona 400 bits 400.000 400.000 400 bits sprint tú sabes lo que yo gano al mes sprint tú sabes lo que yo gano haciéndolos tú sprint sabes lo que yo cobro de tweets de youtube de tiktok de mis negocios pero son 400.000 cómo se puso reinteresante boludo no 400 bits amigo a mí no me da ni para vivir un día de tranquis dáselo a una persona que realmente le haga falta y duplícalo porque son 800.000 bits y eso es una cantidad que a alguien realmente le va a venir bien a mí no me da ni para levantarme de la cama spring muchas gracias por tu oferta te quiero 400.000 que más da chicos 400.000 he dicho 4 bits no he leído bien 400.000 bits bueno gente gref es humilde tomada por humilde el dinero no es lo importante lo importante es mucho dinero es verdad qué buen timing boludo esto sí que es una pasta de locos grande sprint me acabas de pagar la cena de esta noche bueno no porque tengo dieta pero me acabas de pagar en la cena de cuando termine el cambio físico grande gracias por los días de nada loco de nada de nada la humildad porque son 400k la humildad siempre se recompensa boludo la humildad siempre se recompensa boludo